Entonces venimos a hablar con él, después que hable con él, entonces le explicamos cualquier detalle sobre su proceso. ¿Es cierto que se ha violentado el debido proceso? Pero claro que sí. ¿En qué parte? Es sencillo. Si se está buscando acabar la impunidad y la corrupción, el deber, por ejemplo, del Ministerio Público es citarlo, interrogarlo, decirle, mira, en tu gestión hay esta irregularidad. ¿Qué tú puedes decirlo de esto? A él nunca lo han interrogado. ¿Ya tienen conocimiento de la situación del Ministerio Público? No, yo hasta ahora no he hablado con él sobre nada de eso. ¿Saben con el Ministerio Público de Informado cuando están bien depositando el Ministerio Público de Informado? Ellos tienen hasta mañana, a la mañana, se le ven, se le van a 48 horas, aunque el código establece 24 horas. El código establece 24 horas, pero la Constitución 48. ¿Usted ha podido hablar con el señor Fernando? ¿Qué le ha dicho él? ¿Su estado de ánimo hasta el momento? No, no he entrado en detalle con él, porque la comunicación está muy limitada, extremadamente limitada. Ahora sabré con más lujo de detalle. ¿Y qué establece lo de violación al proceso? O sea, ¿cuáles serían las consecuencias? Es sencillo, no hay necesidad de ir a las dos y media de la mañana a hacer un allanamiento, cuando una persona con domicilio conocido y todo eso. Eso es solamente un show mediático. Gracias, doctor. Bueno, continuamos en esta finalidad de los activistas nacionales.